Allí dos mujeres que se trasladaban en un triciclo con frutas fueron violentamente arrolladas por un auto en la avenida Néstor Gambetta. Vean ustedes como este vehículo a toda velocidad se las lleva de encuentro y las hace volar por los aires. Los testigos dicen que el conductor se encontraba ebrio y es por eso que no se detuvo ni un momento. Tras el accidente este sujeto ha sido llevado a la comisaría para pasar el dosaje tílico. Ambas mujeres se dirigían al mercado para vender su mercadería y se encuentran seriamente heridas.